Bueno, pues es todo un honor aquí en La Villetera estar con Eliseo Fernández. Él es el candidato de Movimiento Ciudadano para una entidad realmente importante, entrañable en todos los sentidos, que es Campeche. Eliseo, la verdad es un placer verte y sobre todo que estás en plena campaña y nos estás dando la oportunidad de visitarte en medio de este trajín que traes todos los días. Muchísimas gracias, Mauricio. Un saludo, Alicia. Un saludo, Oscar. Pues sí, amigo, aquí estamos. Estamos en campaña. Ahorita estamos en una comunidad que se llama Que Esté del municipio de Champotón. Aquí venimos a recorrer. Como siempre lo hemos hecho antes de cada una de las elecciones, recorriendo casa por casa, visitando a la gente, para conocer de manera personal sus necesidades y saber exactamente en qué vamos a invertir en cada uno de los municipios. Muy importante. Ahora, lo interesante es que tú, Eliseo, has presentado un programa de 12 puntos, muy concreto. Es un programa que sí tiene sentido y está orientado a elevar la capacidad económica del Estado, a mejorar socialmente a todos los habitantes, mejorar su bienestar y no nada más de los que viven del petróleo. Y además, mejorar también las condiciones de los que viven del petróleo y la infraestructura. ¿Por qué no nos cuentas? Mire, la realidad es que aquí en Campeche lo que nosotros estamos proponiendo es invertir el dinero en tres sentidos. El primero es en infraestructura básica. Por ejemplo, aquí en la comunidad que estoy no hay pavimento. Hay un muy mal servicio de suministro de agua. Hay un pésimo servicio de suministro de energía eléctrica. Obviamente, esta comunidad no cuenta con desagües. Y nosotros lo que proponemos en cuanto al recurso de obra pública es invertirlo en ir cubriendo esas necesidades básicas de servicios públicos con obras de buena calidad, que es lo que de manera principal te da o te quita la calidad de vida como ciudadano. Por otro lado, invertir en infraestructura productiva. Aquí en esta comunidad, por ejemplo, que estoy, como la gran mayoría de nuestro Estado, es una comunidad productora. Nada más que no hay una estrategia definida y justa de comercialización. Y nuestros productores producen la mejor miel, la mejor chivo, el mejor maíz, la caña. Pero se las pagan un precio injusto. Y esos productos pasan por muchas manos. Y el dinero se queda en todos los intermediarios. Y no se queda ni en nuestro Estado, ni en las manos de nuestros productores. Ahorita les comento, lamentablemente, todavía tenemos que invertir en servicios de salud, en que haya vigilancia, que haya seguridad. Y bueno, y también vamos a invertir en la educación de calidad bilingüe y gratuita. Lo que nosotros estamos proponiendo para reactivar la economía del Estado con las actividades propias que ya tenemos para que sea algo rápido, es en invertir en infraestructura productiva, donde nosotros transformemos, le demos valor agregado y comercialicemos de manera directa a mercados nacionales e internacionales en lo que producimos, en atraer inversiones para generar empleos, en utilizar nuestros puertos, el de Ceiba, el de Carmen, para la comercialización, en haber mercados internacionales. Por ejemplo, yo le ponía hace rato, esto que ven aquí es un producto que no conocen, porque es único en el mundo y que solo lo estamos produciendo en el municipio de Campeche. Es miel granulado, es una miel que sustituye el azúcar y cualquier endulzante químico, artificial. Es un endulzante que aparte de todo tiene propiedades nutrimentales excepcionales. Y este producto, ya tenemos aquí en el municipio de Campeche, una planta procesadora con un sistema patentado para que podamos cristalizar nuestra miel. Y el mercado de Corea del Sur nos está pidiendo que le enviemos esta miel. Y el beneficio que va a generar esto es que se le puede pagar a los productores tres veces más de lo que hoy se les está pagando por la miel, que es de la mejor calidad del mundo. Como para pasar la regla europea, ¿no? O sea, se puede vender más cara, o sea, es la más rígida, la que no tiene químicos. Aquí le voy a poner, miren cómo, esta es la miel, es como azúcar, es 100% miel, no tiene ningún químico, no tiene nada. Bueno, pues esta miel obviamente ahorita se va a ir a Corea del Sur, pero seguramente lo va a querer toda Europa, lo va a querer Canadá. Es un producto maravilloso. Y bueno, de la misma forma, todo lo que producimos acá, la chigua, vamos a fomentar la carne de cerdo, de res, de borrego, obviamente todo lo que capturamos en el mar, nuestra escama, pulpo, caracol, jaiba, camarón, obviamente. Esa es una manera de reactivar la economía de una manera rápida con lo que ya estamos haciendo y aparte generamos empleos. También, obviamente, vamos a detonar el turismo. En Campeche, yo espero que tengan la oportunidad de conocerlo. En Campeche... Es una ciudad inigualable. Digo, la verdad es barroca, colonial, extraordinaria. Bueno, pues aparte de nuestro centro histórico, nuestras ciudades amuralladas, las ciudades mayas que tenemos que son preciosas, tenemos las partes más preciosas del Golfo de México en Campeche, unas playas hermosísimas que sin ningún problema compiten con las del Mar Caribe, nada más que les construyeron la carretera prácticamente encima de la orilla del mar. Nosotros estamos proponiendo, montándonos un poquito en el proyecto del Tren Maya, en hacer unos desvíos carreteros para poder aprovechar... Eso estaría padre. ...todo... ...de las playas maravillosas... ...que sea fácil estar aquí. ...que podamos detonar el turismo, así como también en otra parte del municipio de Carmen, que es la entrada principal de México a la península, en Atasca, otro desvío carretero, que es un lugar maravilloso, que tiene todas las características para turismo de aventura, e irnos buscando otras actividades económicas distintas al petróleo. Quitarnos esta dependencia que tenemos del petróleo y de los trabajos en el propio gobierno estatal. Entonces, en eso estamos trabajando. Fíjense que otra industria, que ya tuvimos un tratamiento, que inclusive como gobierno municipal la estábamos atrayendo al municipio de Campeche, pero por temas de pandemia tuvimos que retrasarlo, es la industria del BPO, del Business Process Outsourcing, que es la de los Contact Center. Contact Center, atención a clientes, de manera digital y de manera telefónica. ¿Por qué en específico este servicio a Campeche? ¿Qué beneficio va a tener para las personas? ¿La gente está realmente preparada para esto? Sí, mire, te voy a explicar por qué. Número uno, es una industria que genera empleos de manera exponencial, en buenas condiciones laborales y con salarios dignos. Los atractivos que tenemos nosotros en Campeche para esta industria, es que actualmente en lugares como Nuevo León, como Querétaro, como en Aguascalientes, como en la Ciudad de México, como en Jalisco, pues esta industria es atendida por estudiantes, es atendida por personas que muchas veces no son profesionistas. Y aquí en Campeche lo que le estamos ofreciendo a esta industria es que atendamos nosotros a sus clientes como profesionistas y que podamos dar servicios especializados. Lo que tenemos nosotros como una deficiencia es que nuestra población no es bilingüe. Por eso yo en mis propuestas y en mi programa de gobierno metí las clases en línea de inglés y también de rescate del idioma maya, porque tenemos que generar una población bilingüe para que podamos atender a través de esta industria del BPO pues otro tipo de empresas que nos generen mejores salarios. Hace un momento usted mencionaba el Tren Maya y creo que va muy de la mano con la parte de la capacitación que preguntaba Oscar y de la sustentabilidad y desarrollo que planteaba Alicia. El Tren Maya viene a cambiarle la vida en muchos sentidos a Campeche, pues antes estaba más en la onda agrícola pero ahora puede entrar al turismo por la puerta grande. ¿Cómo enfrentar este cambio en el estilo de vida que viene y que es inevitable y que está por suceder? ¿Cómo está usted planeando que los campechanos puedan vincularse a esta situación? Mira, de entrada el gobierno federal no va a poder solo con todo lo que se tiene que generar para que el Tren Maya funcione, el Estado tiene que meter el hombro y tiene que tener una visión y un plan de desarrollo que también vaya enfocado a sacarle provecho a esta infraestructura que se va a generar del Tren Maya y no solamente para el tema turístico, que bueno, que eso nos va a permitir que mucha gente que llegue como primer destino a Quintana Roo pueda visitar todos los atractivos turísticos que tenemos en Campeche. Tenemos ojos de agua, tenemos unas ciudades mayas impresionantes, tenemos ciudades que están amuralladas, preciosas, lo colonial del municipio de Campeche, las primeras iglesias católicas de toda Latinoamérica. Tenemos muchísimos atractivos turísticos que aún no se han detonado. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo has logrado posicionar la propuesta? No he hecho nada extraordinario. La verdad que yo participé por primera vez en un proceso electoral en el 2015. No hice nada extraordinario, simple y sencillamente hice lo que se tenía que hacer. Desde que hice campaña para diputado, hice una campaña muy cercana a la gente, presentándole propuestas que realmente se pudieran cumplir. Ganamos y cumplimos. De la misma forma lo hice como alcalde, presenté propuestas y chequé muy bien la viabilidad económica de todo lo que estaba proponiendo. Ganamos y lo hicimos. Erradicamos la corrupción, hicimos muchísimas cosas que nunca se habían hecho antes, aún teniendo un escenario económico complicado y un gobierno estatal totalmente en contra. Y la gente ahora del municipio de Campeche, que es una gran caja de resonancia del Estado, pues habla con toda la gente de todo el Estado, con sus parientes que tienen otros municipios, en otras comunidades, y les dicen que nosotros ya hicimos un buen gobierno. Entonces, no hicimos nada extraordinario, más que volver a hacer lo que siempre hicimos, trabajamos de manera permanente, administramos bien el municipio, erradicamos la corrupción, supervisamos que todo se hiciera bien, dimos buenos resultados. Y yo sabía que ahorita que saliéramos a campaña, con las siglas que fueran, íbamos a poder salir victoriosos en el proceso electoral, aunque con las siglas que fueran, creo que las mejores siglas con las que pudimos salir a competir, fueron con las de Movimiento Ciudadano, que fue el único instituto político que no hizo esas alianzas incongruentes, que hoy por hoy la gente no acepta. Candidato, resúmenos en 30 segundos, ¿qué quieres decir con esto de cambio total? ¿Y qué va a significar eso para los campechanos, en caso de que te den su voto? Erradicar la corrupción, trabajar de la mano con el presidente de la República, y generar condiciones de desarrollo para nuestro Estado. ¡Vámonos! ¿Y con el cambio total, ¿crees que puedas colocar a Campeche en los primeros niveles de recuperación económica post-COVID? Ojalá. No tengo la menor duda, porque le digo que el cambio total lo vamos a lograr con lo mismo que ya estamos haciendo ahorita, solo que con buena dirección. Conozco perfectamente bien todo el Estado, estoy viendo el trabajo de todos nuestros productores, tenemos las mejores tierras, tenemos muchísima agua, tenemos todas las condiciones para sacar a nuestro Estado adelante lo que han habido han sido malos gobiernos. Un gusto. Muchísimas gracias, Eliseo. Éxito mucho. Eliseo Fernández Montúfar, candidato de Movimiento Ciudadano a Campeche, gracias. Qué interesante. Pues sí, fíjate que hay tres cosas interesantes en el caso de Campeche, te muestra que los candidatos que tienen propuesta y son arropados por institutos políticos en algún momento tienen mejor posibilidad. Pero propuestas que tengan pies y cabeza, aquí está muy articulado con las realidades locales. Hay dos cosas fundamentales. Una es que el candidato conozca y recorre al Estado para poder hacer propuestas congruentes que hagan sentido. Pero los pueden recorrer y no conocerlo. Y dos, la importancia del candidato a veces por encima del partido, o sea, de cómo sí pesa un candidato junto con las propuestas. A mí me pareció increíble, más allá de una miel endulzada, ¿usted qué opina? Yo sí quiero. Finalmente es interesante ver porque hay muchas encuestas de diatriba, de pleitos políticos, de frases extraordinarias. No se va a pelear con el gobierno federal, quiere colaborar junto con el proyecto del Trenmario. Ahora la verdad es que hay que ver. Realmente positivo. Y con esto, muchísimas gracias en esta billetera. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Un gusto. Gracias.